Les saludamos en nombre de esta Policía Nacional, informamos a toda la población que por disposición de nuestros superiores se han realizado cambios en esta dotación policial. En la División de Investigaciones Criminales de CRIM, el Mayor Lorenzo fue elevado por el licenciado Juan Santiago Buenete Jesús, Mayor Policía Nacional. De igual manera se realizó un traslado de rutina en la División Central Antinarcóticos de Cano. También informamos que fue apresado el reconocido delincuente Orlando Fabián Ángeles alias Orlandito, el cual está involucrado en los hechos del pasado sábado 19 de septiembre de este 2020 ocurridos en el sector Quijaquieta de esta ciudad donde perdió la vida el señor Lorenzo Frías List y cuatro personas resultaron heridas, incluyendo dos menores de edad. Reiteramos que el tal Orlandito ha sido apresado en diversas ocasiones por este departamento policial nacional por la comisión de diversos hechos. Recordamos que a uno de los últimos se le ocupó armas de fuego y chalecos a prueba de balas. También informamos que en otro orden en el día de hoy fueron desmanteladas varias casuchas en los sectores de La Punta, Quijaquieta y Jarro Sucio de esta ciudad de Moca, los cuales funcionaban como punto de distribución de sustancias prohibidas. En esta gestión, que cumple dos años y siete meses, continuamos como el primer día combatiendo de frente el narcotráfico y demás elementos delincuenciales en todas sus vertientes. También informamos que continuamos dándole cumplimiento a los operativos de toque de queda para que así se cumpla el decreto presidencial que lo establece. Reiteramos que el pueblo bueno y valiente de Moca ha sido muy receptivo con el mismo y por esta razón los apresamientos en nuestra provincia han sido prácticamente mínimos. También continuamos con los operativos para evitar lo que es la contaminación usónica para así que los ciudadanos tengan la paz y la tranquilidad que merecen y no sean perturbados por algunos antisociales que pretendan así hacerlo. sin límites sin límites